Es un grupo bien diverso en cuestión de preparación, en cuestión de belleza física, en cuestión de historia. Así que creo que es un grupo bien interesante. Estoy bien contenta de tener la oportunidad de alguna manera o otra de interactuar con ellas. ¿Cuál va a ser tu papel con estas 27 chicas? Mira, yo creo que independientemente del rol que me den específico, yo creo que yo quiero estar ahí para ellas y que ellas sepan que lo que necesiten yo estoy ahí porque fui candidata y fui reina, así que la futura reina también estaré para ellas. Tengo entendido que voy a tener la oportunidad de darles un taller y tener un momento one on one con ellas, así que lo que quiero es que tengan un espacio también de mucha sinceridad, de reina a reina, de candidata a candidata y que vean en mí una persona a quien se pueden acercar para conversar, para llorar, para lo que sea. Yo tenía cero experiencia en el mundo de los certámenes y sé que hay varias de las chicas que al igual que yo llegan un poco, sigue ese tipo de experiencias y es un poco nostálgico verlas y pensar en toda la transformación por la que fui y por la que tuve la experiencia de pasar, así que es bien emotivo también. Todo lo que el equipo ha hecho conmigo, estén aquí todavía o en el caso de Denise que ya no está, es algo que me han regalado que es para la vida. Y aunque quizás en el caso de Denise ella no está presente, ella siempre está ahí para mí y más allá de todas las enseñanzas y consejos se quedan conmigo en mi corazón y sé que va a ser así para la próxima reina, para todas las candidatas, porque de la misma manera todos los concursantes, todas las concursantes, perdón, van a recibir ese cariño y esa atención al detalle que es bien importante. Estoy como una esponjita, aprendiendo y muy dispuesta a todas las oportunidades que puedan llegar a mí, específicamente en la industria de las comunicaciones, del entretenimiento, que creo que tengo mucho talento para ofrecer y muchas ganas de hacerlo, así que veremos a ver qué nos trae la vida. Por el momento voy a estar aquí en Puerto Rico, creo que estar en la industria del entretenimiento y las comunicaciones aquí, tener entre manos lo que tengo es para sacarle provecho, así que entiendo que debo quedarme en estas aguas. Por el momento eso es lo que visualizo, estar aquí cerca, no sé si quizás ir a Miami, Los Ángeles, un poco buscar ir abriendo paso a otras oportunidades que se puedan presentar a mí en esa industria.